Hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al revisado de un tweak que yo lo denomino el todo en uno para el Wi-Fi y para los datos móviles. Es decir, para todo lo que es la red allí en tu dispositivo, acá lo vas a encontrar todo en un solo lugar. Es una recopilación de muchos tweaks que algunos ni siquiera son actualizados para iOS 13, sino que han revivido para que funcionen de la mejor manera y tú puedas tener una experiencia única y después de este ya no instales ningún otro. Recuerda que cuando te suscribas a mi canal, tienes que activar ahí la campanita, tú la dejas presionada y vas a la opción donde dice todas para que cada vez que yo programe y publique algún video, te llegue una notificación en tu dispositivo y tú seas allí el primero en verlo. Estos revisados de tweaks se hacen cada cierto tiempo en mi canal y obviamente vienen ahí con un sorteo, con regalando licencias. Así que quédate hasta el final del video para que tú lo puedas ver. Y en mi canal, como les decía, hay ahí una lista de reproducción que vienen a ser como carpetas. Es una agrupación de varios videos sobre una misma temática y acá ya van 54, la que se llama Reviews de Tweaks, donde vas a encontrar muchos más videos como estos, donde hay alternativas de pago a otras que son gratuitas, que te enseño cómo utilizarlos, cómo configurarlos, te doy el demo, cómo solucionar errores, etc. No te lo puedes perder esa lista de reproducción, cosas que vas a disfrutar obviamente cuando te suscribas allí a este canal. Y recuerda siempre estar utilizando todas las repos que son oficiales. De esta manera vamos a estar apoyando a los developers, respetando el trabajo que ellos realizan. Tu información personal no se va a ver comprometida y esto les va a motivar a ellos a que sigan actualizando sus tweaks o incluso a que traigan nuevas ideas. Así que unámonos todos en esta comunidad del jailbreak en español. El tweak que vamos a ver a continuación pertenece a Elias Sphere, este developer que como podemos ver acá, ha creado ya bastantes tweaks que hemos revisado también en este canal. Uno de ellos es Smart Battery que viene a humillar todo lo que es el modo ahorro de energía de que nos brinda allí. iOS sin duda lo llevas allí a otro nivel. También tiene uno que se llama Chat Lock donde yo puedo estar bloqueando determinadas aplicaciones de redes sociales y que nadie pueda estar viendo allí los mensajes. Y ahora creo Smart Network que es el que les voy a mostrar yo allí a continuación. Pero desde ya les digo que Elias está regalando licencias a través de este video. Así que tienen que estarle siguiendo acá en su cuenta de Twitter y Smart Network. Ustedes lo van a estar encontrando en la repo de Packix. Tiene un valor de 2 dólares. Recuerda que hay una parte que se la lleva la repo, otra a Paypal y otra recién la recibe a él. Pero si ustedes compraron Smart Battery, tienen un descuento al momento de realizar esta compra. Así que él está facilitando todo para que sus tweaks Smart ustedes los puedan obtener. De hecho, como aparece mencionado acá, está a mitad de precio si es que ya tienes Smart Battery. Así que todo lo que él describe acá en este tweak yo se los voy a mostrar ahora a continuación viendo los ajustes, explorándolos y todas estas capturas de pantalla yo te las voy a mostrar acá en mi teléfono para que tú veas cómo es que funciona. Y lo bueno de este developer es que le está dando una actualización periódica muy seguida. Fíjate que es compatible incluso hasta iOS 13.3.1 y que la última actualización fue hace 4 días atrás. Entonces cuando lo instalamos nos va a generar unos ajustes. Entonces vamos allí a las configuraciones de nuestro dispositivo y vamos hasta donde dice allí los tweaks y tenemos que bajar hasta donde está su nombre y ahí está Smart Network. Y estos son los ajustes, son varios, pero yo se los voy a ir explicando ahora para que no vayan a tener allí ninguna preocupación. Uno a uno lo vamos a ir viendo. El primero es Wi-Fi Booster, es decir que le da un plus, un aumentar a todo lo que es la capacidad de que tu teléfono capte la señal de una red Wi-Fi. Cuando tú estás lejos del router del módem que está emitiendo la señal, tú puedes quitar un límite que es el que pone iOS. De hecho la misma descripción ahí aparece, remueve los límites que te impone iOS y que tú no puedes cambiar. Entonces de esta manera vas a poder captar esas señales que están aún allá más lejanas. La segunda opción que ahí aparece es desactivar los datos móviles allí en el background. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy realizando a lo mejor algún proceso en mi dispositivo, no quiero quizás que esté actualizando el correo, no quiero que a lo mejor estén llegándome mensajes porque yo estoy en una reunión, no quiero que me interrumpan. Yo quiero seguir navegando en internet. Mira esto que bueno, yo quiero seguir conectado a internet, pero no quiero que me interrumpan las aplicaciones. Entonces tú activas esa opción y vas a poder estar disfrutando de aquello. Y la tercera opción dice que vas a apagar los datos móviles cuando tu dispositivo esté bloqueado. De decir que tú te puedes ir a dormir y esto me gusta mucho porque yo soy de los que cuando se va a acostar apaga todas las conexiones de red que le metan allí al dispositivo y dejo simplemente por si ocurre una emergencia que alguien me llame allí de madrugada, pero de esta manera yo ya puedo activarlo y cada vez que me voy a dormir no me va a entrar ningún mensaje, no me va a despertar ninguna notificación. Y lo mismo ocurre como viene a continuación con el wifi. Es decir, tú puedes activar ambas y te vas a acostar en la noche y no hay ninguna dificultad cuando el teléfono esté bloqueado va a desactivar todo lo que son como aparece acá los datos móviles y el wifi. Por eso le llamo el tweak todo en uno para la red. Y luego lo que aparece acá es desactivar los datos móviles cuando te encuentres en el LPM. LPM son las siglas de Low Power Mode, es decir, el modo ahorro de energía. Ese que aparece cuando nosotros lo activamos acá con la batería, ese es el LPM. Entonces cuando está activado el modo ahorro de energía como aparece allí va a estar apagando los datos móviles. ¿Para qué? Para ayudarte a ahorrar más energía. Nosotros sabemos que no es lo mismo el consumo de batería cuando yo estoy conectado a una red wifi a cuando estoy conectado allí a los datos móviles. O aún cuando estoy utilizando los datos móviles se empieza a drenar, digamos ahí entre comillas, la batería mucho más rápida en comparación a lo que ocurre allí con el wifi. Y luego lo de la notificación, bueno, ustedes la veían recién, que te va a enviar una notificación cuando te conectes a una red wifi o incluso cuando te desconectes de ella. Es decir, te va a estar avisando ¡Hey! Te conectaste una red ¡Hey! Te desconectaste de esta red porque hay veces que uno simplemente no se da cuenta de aquello y una notificación no estaría mal. Ese tipo de notificaciones ni siquiera las manda iOS pero este tweak te lo puede estar brindando acá. La siguiente opción es de desactivar los datos móviles cuando te encuentras en el Springboard. ¿Qué es lo que es el Springboard? Esto es el Springboard, es la pantalla de inicio. Cuando te encuentras navegando en este lugar puedes incluso desactivar allí los datos móviles para que nada te esté interrumpiendo cuando tú estás buscando a lo mejor alguna aplicación estás a lo mejor metido en que quieres encontrar algo y no quieres interrupciones lo puedes también tener allí. Y ahora las dos siguientes opciones son una de las favoritas de este tweak. Y vemos acá que se llama Smart Switch. ¿Por qué? Porque va a cambiar a los datos móviles cuando la señal del wifi esté muy baja es decir, a una sola barra. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya con la primera opción de Wi-Fi Booster es decir, que yo rompo el límite que establece iOS para conectarme a una red Wi-Fi yo estoy muy lejos y a pesar de eso está bajito viene acá el Smart Switch y de inmediato te cambia a lo que son los datos móviles para que tú no pierdas nunca lo que es la conexión a Internet ahí en tu dispositivo. Por eso el tweak se llama Smart Network porque es la red allí inteligente. Yo creo que ustedes tienen que saber esto al menos pasa en mi país y sé que también en el resto del mundo esto también ocurre que uno tiene un plan de datos móviles probablemente, la mayoría quizás así lo posee en el cual a mí me da una cierta cantidad de gigas que yo puedo estar utilizando durante el mes pero resulta que si tú tienes encendido vamos acá al Control Center si yo tengo encendido los datos móviles junto con el Wi-Fi como aparece acá lo que estoy haciendo yo acá en el Control Center y si tú teniendo estos dos toggles activados vas por ejemplo a YouTube adivina desde dónde te va a estar quitando los gigas y no lo va a hacer del Wi-Fi sino que te los empieza a consumir de los datos móviles es decir, empiezas a perder tus gigas por estar conectado a un Wi-Fi claro, lo vas a hacer a la velocidad del Wi-Fi pero al final el descuento se hace desde los datos móviles entonces simplemente lo dejo allí con el Wi-Fi porque va a apagar los datos móviles cuando el Wi-Fi esté activado y va a habilitar los datos móviles cuando los Wi-Fi ahí se esté desconectando entonces el ejemplo práctico de esto es que yo tengo activada esta opción y obviamente que es lo que yo tengo acá el Wi-Fi entonces yo salgo de mi casa llega un momento donde obviamente me voy a desconectar de la red Wi-Fi va a caer la notificación a lo mejor ni siquiera voy a ver la notificación pero automáticamente se van a encender los datos móviles entonces se van a encender los datos móviles pero ojo porque va a estar también encendido ahí el Wi-Fi van a estar los dos allí corriendo pero no hay de qué preocuparse porque yo voy a andar en la calle se supone que no voy a andar conectado a ninguna red Wi-Fi puedo andar en el centro comercial en la casa a lo mejor de alguna visita que yo no tengo la clave de su Wi-Fi y simplemente voy a andar de esta manera pero cuando yo vuelva a llegar a mi casa cuando yo vuelva a abrir esa puerta lo que va a suceder es que obviamente se va a conectar a mi red Wi-Fi y automáticamente va a apagar allí lo que son los datos móviles entonces voy a seguir viviendo ahí la experiencia de estar siempre conectado y ahora pero dice ah pero profe si usted tiene estos dos activados no sirve de nada tener el Wi-Fi prendido porque va a estar gastando batería eso es cierto también pero cuando hablamos de gastar batería que está el Wi-Fi encendido será que me la va a drenar me la va a consumir se la va a estar tragando todo lo que es la batería sabemos que no al final de cuentas tampoco es tanto pero este tweak es así como está funcionando por eso el auto switch para mí es una de las de mis favoritas de las características que trae este tweak y lo hace al menos indispensable para mi uso y por eso se están regalando todo lo que son estas licencias por eso si te gusta todo el contenido que estás viendo recuerda que hay un enlace de Paypal ahí en la descripción para hacer una donación si la quieres hacer son todas bienvenidas pero si no quieres o no puedes bueno también está la publicidad que va apareciendo al final del video o al principio o entre medio no te la saltes mira la publicidad es otra forma de ayudar a todos tus youtubers favoritos y es lo que estamos haciendo acá trayéndote el mejor contenido que puedes disfrutar del mundo del jailbreak y luego lo que viene acá es habilitar redes Wi-Fi seguras eso quiere decir que acá vas a poner cuando dice enter ssid es poner el nombre de la red Wi-Fi y cuando tú pongas el nombre de la red Wi-Fi cuando bloquees el dispositivo y lo quieras desbloquear ya no te va a pedir el código ya no vas a tener que poner ahí los dígitos o tu huella digital o tu rostro en el lock screen ahí cuando están para poner los códigos porque tú estás diciendo esta red es Wi-Fi es segura así que cada vez que yo me conecta a él que no me pida todo lo que es el código y luego viene acá a lo que es realizar todo lo que es una selección de las aplicaciones que yo quiero que estén conectándose allí a internet y que cuando lo hagan esté llegándome a mí una notificación es decir si yo entro acá a Select Apps me van a aparecer obviamente todas las que están instaladas acá en mi dispositivo y si yo por ejemplo marco allí Airbnb ¿qué quiere decir eso? que cuando Airbnb se conecte como aparece acá a lo que son los datos móviles a mí me va a llegar una notificación avisando se conectó Airbnb a tus datos móviles y la siguiente es muy quisquillosa para un determinado tipo de usuarios vamos a decir que dice que vas a elegir las aplicaciones que tú quieres que te reciba a ti una notificación cuando estas aplicaciones dejan de ocupar el Wi-Fi y se conectan ahora a tus datos móviles entonces yo como les digo hay un todo en uno acá está todo lo que tú necesitas y luego dice elige qué aplicaciones se van a desactivar con los datos móviles cuando estas se abren es decir si yo entro acá y yo marco acá por ejemplo Amazon que yo no voy a permitir que Amazon se conecte con mis datos móviles pero sí con el Wi-Fi entonces es ahí donde uno va realizando todo este marcar y desmarcar allí las opciones y lo mismo luego pero ahora con el Wi-Fi es decir elegir qué aplicaciones van a desactivar el Wi-Fi cuando se abran es decir no quiero que esta aplicación se conecte al Wi-Fi sino que en vez de eso lo va a terminar haciendo allí en mis datos móviles y luego ya la última opción que dice acá elige qué aplicaciones van a desactivar el acceso a internet cuando simplemente lo abres y esto está incluido cuando tú tienes allí el modo avión junto con el Wi-Fi entonces es otra forma de decir no quiero que las siguientes aplicaciones se conecten a internet por ningún motivo es decir es un bloqueo allí absoluto a cada una de ellas y luego incluso el developer añadió allí un botón para generar un reporte que le manda un correo electrónico allí directamente allí a él para estar al tanto de los problemas que tú puedes estar teniendo escríbela allí en inglés así que el traductor de Google en caso que lo necesites ya al final está el botón ahí de aplicar los cambios que si yo lo presiono me va a mandar obviamente todo lo que es un Respring para que todas las modificaciones que yo hice luego se ejecuten cuando regresa el dispositivo así que básicamente sería eso bueno y si ustedes creían que esto quedaba acá nada más no, les voy a mostrar otra cosa que puede que les parezca familiar pero Elías también lo quiso hacer me genera este ícono también el tweak en el cual cuando yo accedo tengo la identificación de todas las redes Wi-Fi a las cuales yo ya me he conectado en mi dispositivo y tengo la opción de simplemente estar presionando sobre una de ellas y luego enviarme la contraseña todos los datos de esa red a través de correo Facebook Whatsapp la que yo quiera y arriba tengo el botón de estar exportándolas todas al mismo tiempo a cualquier cliente de mensajería generar un respaldo ahí definitivo de todo lo que son las redes y para ganarte una de las licencias que regala Elías tienes que estarle siguiendo a él en su cuenta de Twitter a mí también y atento al enlace que voy a poner en la descripción porque el sorteo se va a hacer allí en mi cuenta de Twitter y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta dejar ahí algún comentario tú sabes que yo te lo respondo a ti de esta manera YouTube le va a estar recomendando este tweak todo en uno para todo lo que es la red lo parte del wifi y de los datos a muchas más personas y que se unan a esta comunidad del jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio de Darica Chile nos vemos chao chao chau